Con sentimiento y con mucho sabor Como eres tú, como eres tú, como eres tú, como eres tú No cambias más, no cambias más, no cambiarás nunca más No cambias más, yo tengo brevas, siempre me atormentarás con promesas Caramelo, ya no quiero más No quiero mil rosas, ni palabras que se quema el viento Que me dejan el alma vacía, cuando me curas tu amor de verdad Y nuevamente, vuelve a ser todo igual Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Tan solo palabras hay entre los dos ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? No cambias más, no cambias más, no cambiarás Nunca más No cambias más, yo tengo pruebas Siempre me atormentarás con promesas Caramelo, ya no quiero más No quiero mil rosas, ni promesas que se llevan viento Que me dejan el alma vacía Cuando me curas tu amor de verdad Y nuevamente vuelve a ser todo igual Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Tanto solo palabras, hay entre los dos Palabras, 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 palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Tan solo palabras, hay entre los dos Seguimos, seguimos Zapateando, zapateando Así es Yo quiero que me olvides Porque ya tengo dueña Así es La siguiente canción Con mucho cariño De parte de tu ingresa Y para todos 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 Sabroso Perdíame Yo soy el que tú pensas Te he dañado muchas veces El dolor que estaba atando El culpable que soy yo Mami Olvídame Olvídame Ya no quiero ser Te daño No quiero verte llorando En mi hogar Ya me espera Por favor Por favor Olvídame Por favor Olvídame Show Así lo baila Miquelte Con un querido inmenso Después de los hermanos Y Rico Olvídame Olvídame En mi hogar En mi hogar Ya me espera Por favor No insistas Olvídame 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 Por favor Por favor Olvídame Que castigo cruel Tenerte que dejar Que barbaridad Estar en casa de verdad Que castigo cruel Tenerte que dejar Que barbaridad Estar en casa de verdad Olvídame Claro que sí Claro que sí Seguimos bailando